Gracias por ver el video. Es una de las personas que está más basada en el tema para hablar sobre ello y bueno, pues espero que lo paséis muy bien y ahora sale Marina. Gracias. 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 Este proyecto nunca hubiera salido sin la estrecha colaboración, la co-creación entre la agencia MacArthur York, el cliente, los ingenieros de Lockheed Martin y la productora de realidad virtual, Frame Store. Gracias. Esta campaña ganó 19 leones en Camp este año y ha supuesto un éxito enorme para Lockheed Martin que va a replicar ahora la experiencia del bus, del viaje por múltiples ciudades de Estados Unidos. Gracias. Vamos a hablar. Gracias. 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 que tuvimos que construir tecnología que no existía. Puedes ver lo que estaba pasando en la escena, así que se sentía como, ¡Oh, estamos pasando por eso! ¡Oh, ahora siento que estamos pasando por eso! ¡If that were you! Tenemos que inventar un modo de transparente windows para convertirse en high-deaf displays. Currently, with the VR headsets, it does isolate, whereas this, particularly with the children, they are able to point things out to each other to really enjoy the experience communally. ¡Suscríbete al canal! 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 es una falacia. ¿Cómo hacemos para captar estas personas? El movimiento de Telefónica reciente de este año es un buen ejemplo. Fichar a una persona como Chema Alonso, ex-hacker cuando era jovencito, ya estaba haciendo una buena carrera telefónica, pero darle un cargo de tanta importancia como Chief Data Officer de Telefónica, una responsabilidad enorme trabajando en el área de Smart Data conectado con ciberseguridad. Esto es una señal a la compañía y al mundo entero y a los inversores y a los analistas de que esta compañía realmente está en este camino. Ojalá veamos muchos más casos como este, los necesitamos. No es solamente cuestión de atraer a los millennials y darles cargos de responsabilidad en las compañías, es cuestión de ser capaz de retenerles, que es todavía más difícil que atraerles, porque hay que crear un ambiente, un environment en las compañías donde realmente los millennials sientan que pueden aportar, que pueden florecer, que pueden desarrollarse. Y los que trabajamos en grandes multinacionales y grandes corporaciones, y por cierto, están incluidas en esto las multinacionales de las agencias de la publicidad, sabemos lo difícil que es esto, lo difícil que es retener este talento. Sin embargo, según estas informaciones, dentro de muy poco tiempo, 2025 es mañana, el 75% de la plantilla van a ser estas personas. O sea que claramente es un área donde tenemos mucho que aprender y que mejorar. Y estamos viendo cada vez más como compañías en sectores muy tradicionales como la banca están haciendo trabajos innovadores no solo en captación de millennials, sino en su intervención. Por ejemplo, JP Morgan, han sido los primeros este año en reclutar millennials a través de, utilizando los geofilters de Snapchat, que se activan en tu timeline cuando estabas cerca caminando de la universidad. Esto se ha hecho con un montón, miles de universidades en Estados Unidos y en Inglaterra. Pero además, quizás más importante, en JP Morgan están creando realmente las condiciones para que esos millennials puedan aportar a lo que puedan transformar la forma de relación con clientes y la forma de hacer banca. Segunda clave, sin gente, como digo, no hay nada. Sin millennials no hay transformación. Segunda clave es evidentemente esto, de lo cual llevamos una década hablando y sin embargo no lo hacemos. Yo cuando entras en una reunión donde alguien te dice, no, el problema es que nosotros necesitamos una estrategia de marketing digital. No, tú no necesitas una estrategia de marketing digital. Tú lo que necesitas es poner al consumidor en el centro, que es el verdadero origen, de la transformación digital. Evidentemente esto es tan difícil y está costando tanto, porque hacerlo implica romper los silos y reorganizar o reinventar las estructuras organizacionales de las compañías. Y esto genera enormes resistencias porque estás moviendo territorios de poder y estás moviendo cosas que son muy difíciles de mover como responsabilidades verticales de bienes, de unidades de negocio, etc. Pero la realidad es que hasta que no hagamos esto en una u otra medida, y obviamente esto no se puede hacer sin el apoyo de los CEOs, no va a ocurrir el verdaderamente poner al consumidor en el centro porque no va a haber ese flujo de data, ese flujo de trabajo entre equipos horizontalmente. Y la compañía no va a aprovechar sus recursos para generar lo que tienen que generar, que es horizontalidad, eficiencia, simplificación y velocidad de movimiento. Y por supuesto la segunda parte de esto es el acometer importantes inversiones en IT y data. Yo, muchísimas de las compañías que veo que han iniciado caminos de transformación digital, los escollos que tienen, es que no han previsto o digamos el corto plazismo no les permite mantener en un medio y largo plazo las inversiones en IT y data que hay que acometer, porque las compañías vivimos en el corto plazismo, sobre todo las compañías que estamos pendientes de los mercados, de los valores en bolsa, etc. Entonces la realidad es que la transformación digital que va a ocupar años y años de las compañías, y por cierto no va a acabar nunca porque cuando acabemos una parte seguiremos con la siguiente fase de la transformación digital, va a requerir estas importantes inversiones constantemente. Especialmente en el área de data. Si pensamos que hoy en día todo lo que hacemos deja esa huella de data en forma de nuestros comportamientos, transacciones, nuestro comportamiento social, todo ese data y que por supuesto fundamentalmente dejamos a través de los devices móviles. Si pensamos que dicen que en 2020 la cantidad de data digital superará los 40 setabytes, 5200 gigabytes por cada hombre, agujero o niño en el planeta. Por cierto, estos son magnitudes que son completamente incomprensibles, a mí así me lo parece, hasta que una persona me explicó que un setabyte es lo mismo que 57 veces todos los granos de arena que existen en todas las playas del mundo. Entonces ahí pensé, ah, ok, ahora creo que siento lo que es un setabyte. Es difícil de imaginar, pero esto es, esto es. Y obviamente la capacidad de agregar y de sacar inteligencia de este data es el mayor arma que tenemos las compañías y las marcas para transformarnos en el siglo XXI. Porque el foco permanente en el conocimiento del nuevo consumidor es la única manera que tenemos de sobrevivir. Y para tener ese foco en el consumidor necesitamos ese data. Solo un detalle, data no es equivalente a inteligencia o insight sobre consumidor. Data es la gasolina, pero como se dijo hoy también en varias presentaciones, es un tema de smart data, es un tema de saber qué data, y es un tema de saber agregar y cómo combinar el data para aprender cosas nuevas sobre el comportamiento del consumidor. Si pensamos solamente en el área, el área mobile, por ejemplo, en un país como España, donde tenemos una penetración de smartphones de las más altas del mundo y lo miramos 150 veces al día y nos pasamos tres horas y media con el móvil en la mano, yo creo que algunos bastante más que esto, y el 65% de las compañías dicen que por supuesto tendrán apps dentro del año 2020, es decir, mañana. Por tanto, esto que ya no es el futuro, esto es el presente y el pasado, diríamos, todo el área de smartphone, es increíble ver todavía las deficiencias que vemos en esto que yo llamaría los basics, comparado con realidad virtual, que es en todo caso el futuro, lo nuevo. Y me refiero a lo siguiente, si tan importante es el smartphone, cómo es posible, y sabemos todos que el consumidor de ahora es este consumidor exigente, impaciente, con creador, compartidor y demás, cómo es posible que no cuidemos más los puntos de contacto nuestros directos con los consumidores. Fijaos en este chat, en este data. Solamente las deficiencias en webs mobile. Hablo de webs que no están optimizadas siquiera para mobile. No sé, hay gente que me mira diciendo, eso es imposible, no, eso no es que sea imposible, eso existe todavía en enormes cantidades. No hablo ni siquiera, no están optimizadas para mobile o por supuesto no son mobile. Fijaos el tipo de reacciones que provocan en los consumidores. El de la izquierda es el de las sensaciones negativas, el segundo es el enfadado, el tercero es el frustrado, el cuarto es el que no va a volver a tu web nunca más y el quinto es el que se lo está pensando si es que va a volver a tu web. Entonces, yo digo, sí, realidad virtual está muy bien, pero tenemos que trabajar como parte de nuestra transformación digital los básicos y significa que lo que es el touch point más importante hoy para un consumidor que es el móvil, tenemos que tener allí una experiencia fantástica, fluida, coherente y realmente optimizada al máximo si queremos no generar estas sensaciones negativas y actuar en contra del engagement con nuestra marca. Las compañías que básicamente venden a millennials, obviamente todo el día tienen una gran ventaja porque estudian millennials las 24 horas del día. Esto es un buen ejemplo de una compañía, claro, venden gaming, Xbox, que tiene muy bien cogido el punto del millennial y muy bien cogido el cómo el millennial interactúa con los diferentes puntos de contacto, cómo el millennial le gusta utilizar las redes sociales en su engagement con la marca. Es un caso que quizás conocéis, es un caso que también ha triunfado mucho este año en CAMP, 17 leones, vamos a ver. ¡Mubla! ¡Mubla! Ladies and gentlemen, this is Survival Billboard. Pretty nervous. I'm ready. The pain is only temporary. Glory lasts forever. You have the power. You can vote at survivalbillboard.com. And you voted for Snow. This is the start of the true endurance test. I'm getting so angry at this work. Missionistic, but I like it. Let us know what you're thinking. Keep chatting to us on Twitch. They will be suffering from genuine fatigue at this point. I am the rest of it. The challenge. That's it. I'm done. Goodness knows how they're managing it. I'm going to follow the quicks here. They haven't been up there for an incredible amount of time. Our contestants have been through the elevator. You can have a fantastic moment like this, the engagement with consumers. This has had some figures, some results spectacularly at the level of 12 times, of engagement, etc. But the reality is that that doesn't guarantee you anything. It doesn't guarantee you that tomorrow you can continue to do this engagement with young audiences. Because the reality is that the only thing that is safe is that this permanent change, is that the behavior of the audience is still going to be permanent. So, the marks of the 21st century are aware of that they have to actualize their value proposition practically every two years. En inglés, a mí me resulta esto muy interesante, tenemos dos palabras para transformación digital. En español llamamos las dos cosas con la misma palabra. En inglés decimos digitize y digitalize. La gran parte de las compañías con las que nosotros trabajamos en MRM, el grupo Macan, yo siento que están todavía muy enfocadas en el área del digitize, es decir, en hacer la transformación digital que está orientada a eficiencias de coste, la parte operativa, o a eficiencias en marketing o eficiencias en distribución, a lanzar su e-commerce, etc. La siguiente fase, que es esto que llaman, esto desde una consultora, llaman el digitalize, es la fase en donde realmente tú utilizas todas esas transformaciones digitales para lanzar nuevos modelos de negocio. Un ejemplo clásico que todos conocéis es de este sector, que es muy importante para este país, 8% de España está en la hostelería, donde es interesante ver que el modelo de negocio triunfante en este momento no fue inventado por las mayores cadenas hoteleras. Y de hecho, esta startup que solo tiene 8 años, tiene una capitalización cursante de 25.000 millones de dólares frente a los 21.000 del valor de Marion Starwood, la compañía que ha resultado de la fusión de estas dos compañías. Esto es realmente llamativo y hasta cierto punto me parece preocupante, porque de la misma manera que Kodak no pudo pensar que Instagram iba a ser el futuro de la fotografía, pues es importante que las grandes compañías empiecen a dedicar recursos, y muchas lo están haciendo, a crear hubs de innovación donde se pueda estar pensando en desarrollar esos modelos de negocio del futuro. Eso para mí es el verdadero futuro de la transformación digital. Hablar de transformación digital de marcas es hablar de e-commerce y de Omni Channel. Hoy ha habido un panel aquí estupendo donde se han dicho muchas de las cosas que son relevantes en este mundo. Evidentemente, el e-commerce supone en España una oportunidad muy grande, porque España está retrasada. En esto solo el 19% de los españoles hacemos compra online una vez por semana frente al 29% de la media global. Pero como muchas veces nos pasa en España, llegamos un poco tarde, pero cuando llegamos hacemos un catch-up a toda velocidad. Y yo tengo toda la confianza en que así va a ser, porque estamos viendo unas cifras de crecimiento espectaculares. Pero hablar de e-commerce, y sobre todo cuando no eres, si no eres una marca nacida del e-commerce, pero incluso cuando lo eres, y más aún cuando eres una marca, una compañía del brick and mortar, va ligado íntimamente a Omni Canalidad, a saber resolver la Omni Canalidad, que es quizás uno de los problemas más grandes que nos encontramos todos en el día a día. Evidentemente, cuando eres Hawkers, y naces a partir de un cupón de Facebook Ads, y en dos años consigues la maravilla que han conseguido estos cuatro chicos de Elche, de ser capaces de pasar de ahí a ser un partner de Inditex, y estar vendiendo en tiendas físicas y digitales de Inditex, y vender, creo que van a facturar 70 millones de euros este año, y algo así como 4 millones de gafas polarizadas, pues es fantástico. Pero en cambio, cuando eres Sephora, y tienes muchos años de historia, y vienes del mundo brick, a mí esto me parece enormemente admirable. Ellos acaban de lanzar el My Sephora, en donde básicamente están integrando el Smart Data en las tiendas, algo que todos estábamos esperando que ocurra en el mundo del retail, de la perfumería, de manera que cuando entres en la tienda, la dependienta tenga todo tu perfil, tu historial de consumo off y on, y te pueda hacer recomendaciones personalizadas, que realmente van a darte una experiencia mucho más interesante. Hablando de, por cierto, eso solo es posible para los clientes que están en el club de fidelización de Sephora, porque obviamente para tener ese data necesitan tenerte captado y necesitan estar trackeando tu record, tu comportamiento. Y hablando de fidelización, ¿cuál es el futuro de la fidelización de clientes? En el siglo XXI, en este siglo de la post-transformación digital. Nosotros pensamos que realmente hay espacio para la fidelización, a pesar de todo, pero hay que hacer las cosas bien. Una compañía que está siendo enormemente innovadora en su CRM, en su approach a fidelización y a empezar a trabajar de verdad la visión única de consumidor es L'Oreal, es el grupo L'Oreal. Especialmente dentro de L'Oreal, este es un ejemplo de L'Oreal, no es una de las divisiones de L'Oreal, pero es todo L'Oreal la que está embarcada en esta visión. Este es un ejemplo muy interesante, ya lleva dos o tres años esto funcionando, esto es Lancome en Estados Unidos, que empezó a plantearse que no puedes recompensar a la gente solamente por transacciones, sino que realmente tienes que reconocer si el consumidor del siglo XXI es el consumidor que es el embajador de tu marca y su valor potencialmente está en que comparta con los demás buenas experiencias que ha tenido contigo y con sus productos, pues reconocele por ese valor. Entonces, por tanto, ahí eres reconocido y recibes recompensas por conectar obviamente con la marca, obviamente por comprar, pero más importantemente también por compartir con los demás tus buenas experiencias. Aquí, cuando hablamos de transformación digital, la mayoría de las reuniones en las que yo estoy sobre transformación digital y estoy en muchas hoy en día, en muchos lugares de Europa, yo diría que nos pasamos el 80% del tiempo hablando de tecnología. ¿Quién no ha estado en una reunión que levante la mano en los últimos 12 meses en donde sale un cliente o una agencia diciendo oye, que tenemos que hacer algo de VR, AR? Claro, porque esto es el año, como he dicho, del AR, VR. Yo creo que nos estamos equivocando enormemente, porque la discusión no es, tengo que tener un bot, tengo que hacer AR, VR, tengo que hacer 3D printing, tengo que hacer alguna de estas cosas que ahora son las importantes este año y el año que viene será una distinta. Yo creo que la clave es que nosotros tenemos que cambiar, para hacer transformación digital de verdad, tenemos que cambiar el foco de la conversación y de la reflexión de la tecnología a las personas. Lo importante no es la tecnología y yo no soy más transformado digitalmente como marca si tengo una campaña en VR. Yo soy más transformado digitalmente como marca si yo he podido dilucidar o llegar a una conclusión de cómo me gano yo el derecho de ocupar un lugar en la vida de los consumidores. ¿Cómo me voy a tomar yo el orden? ¿Qué es lo que yo le aporto a la gente que quiero que sean mis mejores o más fieles clientes? Obviamente luego será el cómo voy a utilizar la tecnología para hacerlo. Pero la pregunta es, ¿qué es lo único diferencial? ¿Cómo hago yo para que la experiencia que les dé sea fluida, sea sin fisuras entre los múltiples canales que utilizan? Esa es la conversación que tenemos que tener. Y lógicamente luego la pregunta es, ¿qué tecnologías me ayudarán a hacer esto? Estoy harta de ver casos de uso de tecnología que no guardan ningún sentido con la conexión de la marca, con lo que la marca puede significar para el consumidor, con lo que de verdad es la propuesta de valor de la marca, con lo que hace a una marca relevante en la vida de un consumidor. Y creo que esto es un punto muy importante. Hay un ejemplo que a mí me encanta, que no sé si lo conocéis, de un caso donde sí el uso de la tecnología guarda una total conexión con la experiencia, con la calidad de la experiencia. Y son estas pulseras Magic Band de Disney que han introducido en sus parques y que permiten de verdad hacer de la experiencia de ir por el parque de atracciones una experiencia totalmente distinta. Esto es un caso donde yo de verdad creo que se ha pensado primero en el consumidor, el que va al parque de atracciones, como lo vive la familia y demás, y luego se ha pensado en que la tecnología apropiada para dar ese salto es un bueno. Vamos a ver el video. Your Magic Band lets you tap into the magic of your Walt Disney World Vacation. This cool and colorful wristband is actually an all-in-one device that connects you to all the vacation choices you made online with My Disney Experience. Use your band to enter your select Disney Resort room. Enter Walt Disney World theme parks and enjoy those Disney Fast Pass Plus attractions you've already selected. Pay for food and souvenirs too. All it takes is a touch and your secure pin. And it works throughout Walt Disney World Resort. There's never been an easier way to enjoy each magical moment with family and friends. Another very interesting case is this, GM, which has a system of car navigation and car navigation system called OnStar. It just ended up closing an agreement with IBM Watson to make the first project or the first platform of cognitive mobility. It's basically to unify the intelligence system and navigation of a car with the capabilities of IBM Watson in my artificial intelligence and to unify the data of the behavior of the car's conductor and allow the future OnStar Go, which, of course, will launch on the long of the 2017 in the first models of GM and Opel in Europe, will allow the services totally innovative to the driver's 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 driver. Things like that the car is aware of and is aware of that it's starting to stay without gasoline, or even if it's not that the person had looked at the stage of the vehicle and the verifies that it's having to repost. Things like that the navigation system, by the data that it has, meets the data that it has, recognize that you are in a way of your work to your house and that you have to get, in this moment, to fall out by the tinted and to go ahead of the pack. So, it's truly revolutionary porque esto es capaz verdaderamente de transformar digitalmente no solamente la marca, la compañía, sino el data de las personas que tú eres capaz de captar cuando ellos están utilizando con Stargold. Imaginaros los learnings que podéis tener de una cosa así cuando el coche es algo que utilizamos varias veces a la semana, imaginaros el data acumulado de eso y la capacidad que eso va a dar a la larga, a Yen, de hacer nuevos planteamientos a los consumidores que puedan ser propuestas de valor. Ojo, propuestas de valor que posiblemente no tengan nada que ver con el mundo del coche porque, como sabemos, los millennials no quieren tener coches. Estoy simplificando, pero un poco la cosa va por ahí y, como sabemos, los fabricantes de coches están todos buscando cuál va a ser su negocio, su próximo negocio o sus próximas fuentes de revenue ante esta situación. Esta herramienta es una herramienta que les va a dar data insight para futuras innovaciones, para nuevos modelos de negocio que ellos puedan desarrollar. Todo esto es increíble, pero al final, si la tecnología no refuerza la conexión emocional con la marca, no vale para absolutamente nada. Y esto es lo que hay que tener claro y no caer en las tentaciones de estar utilizando tecnología por usar tecnología y porque está de moda y porque ahora tenemos que hacer algo en este sentido. Sino que, como digo, hay que buscar la profundidad de cómo se ancla en la marca. Porque al final, y yo creo que todas las estrategias de todas las grandes maravillosas compañías para las que yo tengo la suerte de poder trabajar, tienen claro que quieren ser o que tienen que ser o que en última instancia la transformación digital tiene una finalidad, entre otras, que es transformarlas en una digital love brand, en una love brand del siglo XXI. ¿Y qué es una digital love brand? Una digital love brand es lo mismo que una love brand, es decir, una marca que ha encontrado su hueco, su derecho de ocupar un espacio en la vida de las personas porque es capaz de aportarles algo significativamente valioso a lo largo de su día a día, de su cotidianidad, pero es también una compañía que sabe usar la tecnología, como comentaba antes, en el sentido de la aportación de valor. No de la tecnología por la tecnología, sino la tecnología que hace verdad la promesa. La tecnología que es capaz de unir el storytelling y el story doing y de verdad activar el story doing para que eso quede en la memoria de las personas y encima hacerlo claro en el canal, en los diferentes puntos de venta, en el e-commerce y en las diferentes oportunidades que las compañías te van dando. Una compañía que está trabajando duramente en ser una digital love brand, una gran digital love brand de este país es IKEA. Aquí tenéis dos datos del último estudio de Scope, el último estudio de agencias que acaba de salir hace dos o tres días y veis aquí la evolución de IKEA en cuanto a las campañas más destacadas en los últimos dos años. Veis el naranja es el 2012, el gris es el 2012, el naranja es el 2014 y el verde, la flechita, es cómo están yendo las cosas en este momento de 2016. Incluso otra estadística, en el ranking de las compañías más admiradas en este país por su marketing, ver la evolución de IKEA positiva que está teniendo gracias al trabajo que se está haciendo. Y el motivo es porque es una marca que se ha tomado muy en serio esto de ocupar un territorio real de valor en la vida de las personas y que en todo lo que hace, en todas las campañas que hacemos con ellos, que trabajamos, realmente esto está unido intrínsecamente a sus objetivos comerciales, pero sin nunca olvidar cuál es ese territorio, cuál es esa aportación de valor. Y siempre con audacia, siempre con la misma audacia de Lockheed Martin que vimos al principio, que es la que le pone IKEA aquí en nuestro país. La audacia de hacer cosas, incluso en categorías donde no necesariamente eres el líder, como ocurrió en Terrazas, una campaña que ha ganado un oro en los recientes eficacia. Incluso cuando no eres el líder, y este no es un sector donde IKEA era líder, ser capaz de tomar un enfoque audaz, decirle a la gente la verdad de lo que es y usarlo para resolverlo, siempre con un uso de tecnología, pero para resolver la historia y sobre todo para aportar algo real, no solamente para programarlo, sino para aportar algo real, como digo, a la vida de las personas, hacerles felices y tener mejores terrazas. Vamos a ver el vídeo. Con la fiebre inmobiliaria en España se construyeron millones de viviendas con terraza. Pero a pesar de que tenemos de media más de 300 días de sol al año, este es un paisaje de lo más habitual. ¿Qué podríamos hacer para que la gente le sacase más partido a uno de los mejores espacios de su casa? Creamos una falsa organización sin ánimo de lucro, cuyo único ánimo es que disfrutes de tu terraza. Y usamos las gafas con el carbón por primera vez en una campaña. ¿Qué es esto? Como una rarita, pero mejor. Joder. En la fase teaser, concienciamos a la población a cerca de este lado. Porque una terraza así es un cumpleaños que no se celebra. Una reunión de amigos menos, una conversación que no se va a dar. Y la invitamos a denunciar a través de la URL Amigos de las Terrazas. Para denunciar ese familiar, amigo o vecino, solo tenías que rellenar un formulario. O enviar una foto o vídeo como prueba del delito. Es pues una denuncia en toda regla por el estado de trastero que tiene mi cuñado en la terraza de su casa. Dos semanas después, le enseñamos a la gente qué pasaba cuando te denunciaron. Sí, somos los amigos de las Terrazas. Le traemos una denuncia. Sí, que sentía su humillación, vergüenza. ¿Y con razón? Por tener la terraza guarrísima. Pues porque matamos plantas. Somos unos asesinos. Pero también mostrábamos lo fácil que resultaba resolver tu problema, gracias a la más avanzada tecnología. Póngase estas gafas de realidad virtual. ¡Ah! Que no te lo vas a creer. Porque los denunciados recibían un kit muy práctico, con las gafas de realidad virtual y unas instrucciones. Y tan solo con escanear un código BIDI, podían comprobar con sus propios ojos la espectacular transformación que podía sufrir su terraza según su tamaño por muy poco de bien. Las gafas se acotaron en menos de más. Y se realizaron más de 2.300 denuncias. Muy pronto muchos se convirtieron en amigos de las terrazas. Pero nuestro mayor logro fue que logramos cambiar la vida a más de uno. Porque las tarrafas es lo que quiero. Tú le das un poco de cariño y ella te da la vida. Mostrando una vez más que IKEA no vende muebles, sino una ideología. Quiero acabar con un mensaje de optimismo y una de mis frases súper favoritas. La de que es mejor tener algo hecho que tenerlo perfecto. Yo se lo digo a mis clientes y a nuestra gente todos los días, porque en este mundo tecnológicamente complejo hay que echarle mucho valor, hay que avanzar, hay que hacer cosas. No va a estar perfecto a la hora de salir, hay que irlo optimizando y mejorándolo. Lo más importante es empezar ahora. Muchísimas gracias. Aplausos.